Hola mi gente de En la Ruta, gracias por los comentarios y la acogida que ha tenido el video de la super previa de esta vuelta a Burgos donde entramos a analizar de lleno cómo serán las carreras de ciclismo de aquí en adelante después del bicho cómo serán los protocolos de bioseguridad que ya rigen en las carreras de ciclismo femenino y que se aplicarán también por supuesto al calendario masculino de la UCI también hacemos un recorrido por la hermosa provincia Pilar Fundamental para el ciclismo español por su geografía montañosa y por la cultura que promueve en torno a la bicicleta con viajes de cicloturismo por el mítico Camino de Santiago y con sus espectaculares paisajes por supuesto que también hacemos un viaje a la historia para revivir aquellas figuritas que hoy en día son ídolos de muchas generaciones y que surgieron en esta vuelta a Burgos no les cuento más para que vayan de una, acá arriba les dejo el link si no ha visto el video para que lo vean y si ya lo vio pues repítaselo porque está buenísimo ahora vamos a hablar de este super cartel que trae la edición número 42 de la vuelta a Burgos son en total 22 equipos, esto es histórico hubo años en los que la vuelta a Burgos solo tuvo 5 equipos inscritos al comienzo y bueno hoy en día está la recompensa de muchos años de estar trabajando en pro de esta vuelta de los 22 equipos, 14 de ellos son de categoría World Tour y 6 de ellos son españoles con licencia profesional continental ya teniendo los dorsales asignados ahora sí podemos confirmar quienes estarán presentes mañana en la línea de partida a última hora el Jumbo Visma cambió a su capo Steven Kruzwick por George Bennett Carlos Betancourt del Movistar por un tema familiar no pudo viajar en el vuelo humanitario que dispuso el gobierno de Colombia y finalmente pues no llegó a la concentración del Movistar no sabemos si podrá hacerlo más adelante pues el tema de los vuelos comerciales en Colombia está por ahora limitado y no sabemos si se prolonga la fecha de 1 de septiembre de volver a reactivar aeropuertos en Colombia lo cierto es que 11 nacionales colombianos van a estar en la línea de partida mañana y por Ecuador estará Richard Carapaz Iván Ramiro Sosa por ser el ganador de las dos últimas ediciones portará el número 1 en su espalda Richard Carapaz el número 2 y Sebastián Henao el 5 por el Astana estará compitiendo Rodrigo Contreras con el dorsal número 44 Esteban Chávez con el Michelton portará el 93 a su espalda El equipo que más colombianos lleva a esta vuelta a Burgos es el Emiratos Árabes Unidos en total 4 colombianos y el argentino Maxi Richese 5 latinoamericanos en total Camil Bardila con el dorsal 62 Cristian Camilo Muñoz con el 66 pues estarán apoyando a Fabio Aru que es el capo de filas de esta escuadra para las etapas de montaña y para la general Para las etapas de embalaje el Emirato se la juega con esa tripleta latinoamericana que fue un hit total en el Tour Colombia con Juan Sebastián Molano, Fernando Gaviria y Maxi Richese El noveno colombiano que estará presente en la Vuelta a Burgos es Alejandro Osorio del Caja Rural con el dorsal número 142 Juan Felipe Osorio del equipo de caza el BH Burgos con el dorsal 157 y Daniel Méndez del Kerr Parma con el dorsal 217 Hola mi gente de En la Ruta es un placer presentarles al nuevo integrante del equipo de En la Ruta para el cubrimiento de esta temporada 2020 se trata de Miller Díaz, otro youtuber de ciclismo que hizo la tarea de mandarnos pues todas sus referencias, su información y bueno, con el buen contenido que genera pues indudablemente que clasificó es el que está detrás de ciclofanáticos y bueno, qué chévere poder hacer esta gran alianza estratégica para hacer el cubrimiento de esta temporada que va a ser la locura Hola Miller, ¿cómo estás? Hola Carola, muy bien, gracias pues igual a la expectativa esperando que empiecen las carreras que es lo que nos está moviendo ya pues preparando lo que viene de Vuelta a Burgos, Vuelta a Polonia que es lo primero del calendario y esta semana que va a estar full Bueno, te estoy invitando acá para que hablemos porque hiciste un súper video de previa de todos los favoritos que van a estar ahí el gran cartel de la Vuelta a Burgos háblanos primero pues de los latinoamericanos que van a estar presentes ¿Cómo ves el tema de niños? ¿Será que sí salen a defender el tercer título de Iván Ramiro Sosa? ¿O se van a enfocar directamente en Richard Carapaz? Porque pues no es por desmeritar la labor que hizo Sosa en los dos últimos años pero es que el nivel esta vez es la locura o sea pasamos de cuatro equipos World Tour a 18 y bueno, más los equipos de casa 6 Pro Continental el nivel es completamente diferente al de las últimas dos ediciones Ahí lo que estoy viendo es que el niño le va a dar la prioridad a Richard para que pueda defender el Giro de Italia entonces van a tomar todas esas carreras de preparación para ayudarle Sosa, pues Sosa ya esa carrera la conoce de memoria ya viene de ganar las dos anteriores viene de ganar las dos etapas de montaña cada una pero personalmente creo que se le va a dar la prioridad a que Richard pueda retener el Giro de Italia y esa carrera le va a servir para armarse, para prepararse Por parte de los embaladores va a estar Fernando Gaviria va a estar acompañado con Juan Sebastián Molano Camilo Ardila también va a estar y Cristian Muñoz Y Richese, ¿no? Richese también reaparece con 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 Fernando Gaviria No, el equipo que llevan es para para acabar con los sprints ese equipo se pudo comprenetrar bastante desde que llegó Richese al equipo Bueno, ya creería también que el equipo pues ya tiene preparados los números ellos ya saben cómo están corriendo cómo se han venido preparando cómo se han venido recuperando después de que que Maxi, de que Fernando les dio el y se habla mucho de del regreso de Renko y Benenpol y bueno, a ver cómo le va ahorita después de superado este parón porque empezó la temporada volando y bueno, ¿cómo cómo están las piernas ahorita? por lo que hemos visto que ellos colocan en redes digamos que los ciclistas jóvenes son muy dados a colocar todo lo que hacen en en redes lo hemos visto con con Egan lo hemos visto con con Pogaccia el Benenpol yo lo veo en buena forma según lo que está haciendo arrancó bien la temporada pues como como tú dices hubo un un corte pero pues ellos se mantuvieron en los entrenamientos tuvieron mucho más tiempo que mucho más tiempo de entrenamiento allá en Europa porque no los restringieron tanto después que se cerró la cuarentena y pues hasta ahora yo lo veo bien de hecho es el favorito principal para mí a Benenpol Bueno y de colombianos aparte pues de lo que pueda pasar con Iván Ramiro Sosa será que alguna otra figurita estará por ahí saliendo a flote un Juan Felipe Osorio que pues la verdad no lo hemos visto competir en carreras de esta categoría pero pues que está con el equipo de casa con el Burgos capaz que estará por ahí en alguna fuga mostrando no solamente la maglia de casa sino el tricolor colombiano Él está muy adaptado también a la carrera se conoce el recorrido y anda como calladito pero le va bien en esas trepaditas Bueno yo quiero que le hagas una invitación a la gente de En La Ruta para que te siga en Ciclo Fanático sé de qué se trata tu canal desde hace cuánto estás en las redes y bueno cuál es lo que te llevó a crear este medio de comunicación y de información sobre ciclismo Bueno como Ciclo Fanático nosotros estamos hace un año un año tres meses la decisión la tomé o la tomamos con otros amigos pero principalmente yo soy el que pongo a la cara porque compartíamos mucho tema de ciclismo digamos nosotros nos sentábamos hablábamos nos tomábamos algo y siempre resultaba el tema del ciclismo entonces eso en algún momento todo ese conocimiento que nosotros llegamos a tener y enviarlos a la gente entonces empezamos a trabajar con el canal la idea es ver el ciclismo desde el punto de vista del no somos periodistas de hecho tratando de mejorar el nivel de expresión pero la idea es llevarlo con el mismo lenguaje que se maneja en la carretera amigos los invito a que sigan a ciclofanáticos en todas sus redes sociales en su canal de youtube su página web y bueno también recuerden que el chef del ciclismo Camilo Suárez nos estará acompañando como miembro del equipo en la ruta hablando de carrera y también compartiendo sus conocimientos en su especialidad que es la gastronomía y la alimentación saludable enfocada al temociclismo para los que me preguntan por la transmisión de la vuelta a Burgos eventualmente para Colombia va a ser a través de RCN y su canal privado de deportes pero no les puedo asegurar si la señal sea abierta igual mañana cuando tenga link oficial de alguna carrera online aquí mismo en este video les compartiré el link en los comentarios si les gustó este video bueno ya saben regálenme un like que eso ayuda que el algoritmo de youtube lo pueda dar recomendar y si lo pueden compartir entre sus redes de contactos pues muchísimo mejor porque esto hace que la comunidad de la ruta crezca cada día más los espero mañana con el resumen de la etapa 1 de la vuelta a Burgos seguimos en la ruta un saludo de la ruta ¡Suscríbete!